Si tú piensas que me he roto toda la celda Oye, 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 ya no se me arreglará No, 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 no Eso, yo me consigo atrasar Y ese grito a las mujeres, y ese chifrín a los caballeros ¿Cómo dicen? Pero no se me arreglará, hoy sí 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 Creo que lo hacéis hasta la pandemia No se me arreglará, hoy sí Pero no se me anreglará Como venero en algo P HDD Ya lo les da muchos agujeros Ne reja el mundo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!